Hola, hola amigos, otra vez aquí de nuevo saludándolos y pues aquí dándole la bienvenida otra vez a otro video. Miren aquí su amiga Paula, aquí andamos en Las Vegas, ya se está normalizando, no es que hayan dicho ya se puede andar, sino que la gente ya tiene necesidad de salir a hacer sus cosas, sus mandados y miren, ya la cuarentena aunque no hayan dicho nada y aquí ya se está rompiendo. Aquí andamos ya, el tráfico se está regulando. Aquí vamos, ahorita voy a mi banco porque no están trabajando las, mira se les cayó el bumper ahí, miren, qué peligrosos. Y no sé cómo se llama, no se quitaron para, o sea quitaron, no lo recogieron el bumper, qué maleducada la gente cochina, ¿verdad? Ocasiona accidentes, pero como ven, entonces como les decía aquí venimos, vengo a un cajero bancario, porque no nos queremos bajar, porque si hay aglomeración, en el otro banco donde fuimos había línea, entonces como ustedes saben, yo soy diabética y no me quiero exponer, no me he bajado así entre la multitud, siento que no he tenido, ¿cómo se llama? Riesgo porque no he estado en contacto con las gentes, las personas. Entonces aquí vamos, aquí estamos en Las Vegas, Nevada. Y miren el tráfico, son aproximadamente las dos y media de la tarde. El tráfico ya se está normalizando. Porque esto no es de, hay unos poquitos que salgan. Estos son un montón de gente que andan. Claro que no está como cuando está normalmente. No, a las dos y media de la tarde esto no hay, no hay forma de un cachito de calle. Está todo, todo lleno de tráfico. Pero para hacer cuarentena, es lo que quiero decir, para hacer cuarentena, se me hace mucha gente, la que anda afuera. Que andamos. Porque tenemos necesidad. ¿Verdad? Miren, ahí vamos a hacer la línea. Ahí está el cajero del Chase. Hasta este señor va a hacer línea, miren. Ahí está el cajero. Ahí está el cajero. Bueno amigos, pues aquí les decimos adiós. Digamos adiós, Pau. Adiós, adiós. Adiós, Dios me los bendiga y cuídense. Este va a ser otro videíto. ¿Ok? Para que vean que, pues aquí en Vegas ya se está normalizando la cosa.